Música Entrega de 12 vehículos de actuación y de intervención inmediata a otros tantos ayuntamientos de Castilla y León, en este caso que corresponden al programa europeo de transfronterizo con Portugal a las provincias de León, Zamora y Salamanca, más Ávila y Valladolid. Un total de 113 vehículos de intervención inmediata han sido entregados a los diferentes ayuntamientos de todas y cada una de las provincias de nuestra comunidad autónoma, conforme a un principio claro, que es la colaboración y la coordinación entre la Administración autonómica y la Administración local, en este caso a través de los diferentes ayuntamientos, para prestar lo que es un servicio básico, el servicio público de emergencias. Un servicio público que requiere la prestación con las mayores garantías posibles y en situaciones de dificultad. Un servicio público que requiere la prestación con las mayores garantías de la Administración autónoma,